Hola, hola, hola. ¿Qué tal, querido estudiante? ¿Cómo estás? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la prueba? La prueba te va a proponer unos ítems, en este caso 132, y te va a decir que tú debes indicar qué tan verdaderos o falsos son, según tu caso, la relación de dichos ítems. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Me gusta pasear por el parque de la ciudad. Entonces, dependiendo de qué tan cercano es, o sea, a tu realidad, tú tienes que marcar 1, si es completamente falso, o hasta 5, completamente verdadero para mí. ¿De acuerdo? En este caso, como ejemplo, se ha colocado 2. Quiere decir que para esta persona no le gusta, pues, pasear por el parque dentro de la ciudad. ¿De acuerdo? Ahora, dice, la familia es el móvil de todos mis actos. En este caso, el sujeto ha marcado 5. Lo que quiere decir que para él, sí, efectivamente, la familia es el móvil de todos mis actos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que se somete a evaluación? Muy fácil. ¿De acuerdo? Tiene aquí los 132 reactivos. Y lo que tiene que hacer es leer uno por uno e ir marcando. Si es 4, si es 5, por ejemplo, cuando la afirmación es muy cercana a lo que él piensa. ¿Bien? Y si fuera muy lejano, que realmente a esta persona no le sucediera este reactivo como tal, tiene que marcar 1, ¿bien? O 2. ¿De acuerdo? Dependiendo del caso. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, creo que soy una persona activa y vigorosa. Tengo que marcar 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, la pregunta será, ¿eso es verdad en mi caso? Bueno, la verdad que sí. En mi caso, sí. 4. Voy a colocar. No me gusta hacer las cosas razonando demasiado sobre ellas. Bueno, la verdad es que sí me gusta, ¿no? Me gusta pensar bastante sobre las cosas que hago. Entonces, esto no es correcto, es falso. Entonces, voy a colocar 2. Tiendo a involucrarme demasiado cuando alguien me cuenta sus problemas. ¿Eso es verdadero o falso? Bueno, en mi caso, sí, me gusta escuchar los problemas de los demás para poder ayudarlos. Entonces, es 4. Y así, leo todas las preguntas, en este caso, de los enunciados, y sobre ello termino los 132. Hasta allí, si yo fuera evaluado, ya termine mi trabajo. Me tengo que ir. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sigue? Para el evaluador, lo que tiene que hacer es procesar la información. Lo maravilloso de este instrumento, que ustedes lo pueden encontrar en la casilla de este video, es que ya viene, pues, con un informe prediseñado, que te coloca, pues, los datos del evaluado. Estos mismos que colocaste en la hoja de instrucciones, los traslada aquí, ¿de acuerdo? Y toma los puntajes obtenidos en la prueba. Aquellos que has colocado aquí, previo a tabulación, bien, los convierte a puntajes T y te brinda, pues, digamos, la interpretación o la categoría en la cual te encuentras. Puede ser medio, en este caso, bajo o alto. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que el BFQ tiene cinco dimensiones, ¿no? La energía, la afabilidad, el tesón, la estabilidad emocional y la apertura mental. También hay uno que trata sobre la distorsión. ¿Qué cosa es la distorsión? Muy fácil. Es cuando una persona se sobrecalifica o subcalifica de acuerdo a su propia impresión. Es su sesgo. Puede pensar que él es una persona notable, mientras que también puede pensar que no le va muy bien y eso no se ajusta a la realidad. ¿Bien? Entonces, también te bota un pequeño gráfico de columnas y te realiza una interpretación breve según lo que indica el manual de la prueba. Porque para esto es muy importante contar con el manual, contar con el instrumento y también contar con el informe. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dices? ¿Aquí termina? No. Esto es uno por uno. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo te dicen, ¿sabe qué? Profesor, necesito elaborar dos informes. Entonces, lo que vas a tener que usar es un informe para cada uno. ¿De acuerdo? Donde vas a colocar los datos de filiación de la persona que has evaluado, los datos de evaluación. ¿No? Donde colocas pues la fecha, los nombres del evaluado. En este caso, del evaluador, perdón. El instrumento de evaluación y el motivo de evaluación. Que va a depender del sector en el cual te encuentras. Puede ser el organizacional, puede ser el locativo o el clínico. Colocas los resultados que tenías en el Excel. Yo te recomiendo que mantengas esta tablita y coloques los datos de manera manual. Bien, para evitar que se desconfigure la tabla. También pues en el análisis de interpretación de los resultados colocas la interpretación breve. Y en esta parte de aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque dice tipo de personalidad. La prueba BFQ, en el manual de la prueba, casi al final, tiene una parte en la cual comienza a determinar según los resultados que hayas obtenido, qué tipo de personalidad tienes. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser por ejemplo una personalidad de tipo realista, puede ser de tipo dirigente, puede ser de tipo social. ¿Bien? Así como se observa en la pantalla. ¿Bien? ¿Qué es importante? Es importante que tú sepas identificar a cuál de estos tipos de personalidad se asemeja más el sujeto evaluado. ¿De acuerdo? Entonces colocas, por ejemplo, según los resultados que ha obtenido, en realidad se asemeja más al tipo de personalidad creativo. ¿Por qué? Porque según la prueba, las características son estas y los resultados obtenidos por este individuo son estos de acá. Y entonces, de esa manera, puedes hacer un comparativo entre las características de un individuo versus el perfil que ha brindado la prueba como tal. Ahora, otro detalle importante. Por ejemplo, tú aquí en la interpretación de los resultados, ¿puedes utilizar alguna palabra diferente? Por supuesto, siempre y cuando respetes el fondo de la palabra. Bien, recuerda que la interpretación de los resultados tiene que ser fiel al contenido del manual. Bueno, así que mucho cuidado. Esta prueba, ¿de qué otra forma te puede servir? Te puede servir, por ejemplo, cuando quieres comparar a un sujeto o a varios frente a un perfil que tú estés buscando. En un proceso de selección, por ejemplo, puedes colocar que necesitas a una persona que tenga, por ejemplo, energía a nivel alto, afabilidad alto, ¿cierto? Y tesón alto. La estabilidad puede ser promedio y la apertura mental puede ser promedio. Entonces, ¿qué es lo que vas a encontrar? Una persona que tiene mucho vigor en el día a día, es muy dinámica, es muy amable también al mismo tiempo y que es muy afiliada a los detalles. Hace las cosas con bastante prolegiidad. Entonces, tranquilamente tienes a una persona de atención al cliente allí, ¿de acuerdo? Si colocaras alto, alto, alto y te pidieran promedio, promedio aquí, probablemente te estarían pidiendo a una persona que trabaje de esa manera. Entonces, tú tienes que comparar, ¿de acuerdo? A la persona que estás evaluando versus ese perfil. Según ese nivel de perfil, según la afinidad que puedas tener, vas a poder formar ternas, vas a poder formar, digamos, candidatos recomendados. Para determinado puesto. Si tú comparas a dos personas puntualmente, puedes reconocer cuáles son los puntos en común, cuáles son las diferencias más significativas. Y de ello, precisar, pues, las características que tiene cada individuo. ¿De acuerdo? Conclusiones y recomendaciones es lo que obviamente vas a llegar al final de todo el desarrollo. Puedes colocar una o dos según el objetivo que te has planteado para el desarrollo de este informe. Bien, entonces, este es un pequeño tutorial que he querido compartir contigo. Te invito a que revises la prueba, que puedas descargar tanto el manual, el instrumento y este pequeño modelo de informe que es muy sencillo de poder aplicar. Y así podrás realizar una intervención profesional mucho más cercana, más objetiva. Ojo, ten mucho cuidado, ¿sabes? Porque normalmente cuando uno realiza un informe psicológico no lo hace única y exclusivamente basándose en una prueba. También utiliza, por ejemplo, pruebas de inteligencia, también puede utilizar pruebas de descarte psicopatológico, etcétera, etcétera. Entonces, es importante ser permeable, flexible para los cambios y aún así mantener la objetividad, el orden y el buen estilo de redacción de un informe. ¿Sí? Espero que te haya ayudado muchísimo. A mí en lo particular me sirve bastante este tipo de informes. Pueden ustedes enriquecerlo, pueden tomar algunos elementos más. Lo que sí te recomiendo es que tomes información no objetiva. No especules demasiado. No peques de redactar mucho porque en este caso siempre la información tiene que ser ajustada a la realidad. ¿De acuerdo? Así que espero que te haya ayudado muchísimo. Descárgate la información. Utiliza esta prueba. Compleméntala con otros y vas a ver que te va a ir súper, súper bien. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Nos estamos viendo.